Unidad Móvil, El Panda, New Edition DJ Paulo Se relambe, el pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pinotinto me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la gente se apaga Estoy llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Mami dime si te busco Me lo puedes mamar mientras condujo Disculpa los movimientos bruscos Es que a mi nuevo Porsche yo no me ajusto Hay algo que te quiero comentar El paseo te lo tienes que ganar Baby no me pienso enamorar Y tú tampoco me tienes que amar No quieres amor Sexo si quieres Me llama cuando es tarde Pa' que en mi carro la lleve Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita y yo también También estoy solo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a pelear Hacerte todo Quiero para mí O sea, tú sabes Estaba loca por robarte Tanto lo que hiciste yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico y yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a ver Ay, perdito En el centro yo te pongo el apito Ay, perdito Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse Solo quiere Party, 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 party Party, party, party Party, party, party Unidad Móvil El banda New Edition DJ Paulo Se miró al espejo Y vio que está buenota Vio que está buenota Y quiere perreo Y coger una nota Yo te acepto esa nalgota Cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Salud en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Encima de mí Baby, ¿qué te quiere sentar? Yo tengo el tato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta No me he bajado Y sé que está certero Y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rap Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por mi audiencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia DJ Paulo Unidad Móvil El Panda New Edition Se me quita, pero no pierda la esencia No, no de Carola No, 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 no de Carola No, no, no de viajola O va a ser otro pa' la cola Voy, 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 voy Llobarte una chaqueta y Gucci Pamba Lo mío una Selena que me baila piripamba Los diamantes los colgo como bufón Y me la tomo a Big Mac Porque ella me encanta Quiero meterte en mi habitación Quítate en los giornos Quítate el pantalón, ven, que te espero sin panty Encima el gavetero, te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla, que mi hermano no sopeche Que tengo un delincuente en mi cama Yo me rompo el culo en cuatro, después que me lo mama Vámonos corriendo pa'l baño Méteme pa' la bañera, que ya me sacaste el caño Sácame moja pa' la cadera Conme bella caputón y grábame perreando en cuera Métemelo hasta dentro del closet Dame lengua, dame dejo, rompemelo en todas las poses Muérdeme, jala, me chupa, me trállame, súbeme la nota Cingándome, arrebátame Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Ella quiere bicho Se la echo de las nargas cada vez que me la saca, quiere bicho Yo se los meto en el carro y de pasajeros talaca Ella no abre el motaje ni por eso yo le to' Partamos nunca a hablarnos de amor Hemos de alejar los men Y llama cuando quieras peor Que se regaló el que era anterior Pero si te vayas de ropa interior Así que tú te vengas todas las veces en hoy Que si yo le doy mi loli pa 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 Si me vuelve loco se chupa pa 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 Se moja y yo voy a adicionar Pa' tu nubes una pistola que se bla 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 Que ella doce y yo le doy mi loli pa' Pa' que ella le chupa pa 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 Se moja y yo abajo le suena Pa' tu nubes una pistola que se bla 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 Yo se lo metí piche Le di tanto bicho que estarán biche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polvo y yo como siete leche Es que se lo metí piche Le di tanto bicho mi alma que estará en biche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polvo y yo como siete Yo te pienso en mí y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Ya te tengo moja y todos los conticheres Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, soy chupa, pop, pop, pop Si moja y yo voy a adicionar Pa' tu nubes una pistola que se bla 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 Ella sí yo le doy mi lollipop Pa' que ya le dé chupa, pop, pop, pop Si moja y yo soy abajo le suena Pa' tu nubes una pistola que se bla 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 ¿Dónde está el capto escolar? ¿Dónde está la verdadera calentura vaginal? Soy una nena rebelde Me votan de la escuela porque quemo de la verde Encima de la profe me pase con el concierge Directora no me quiere por con el patio la hormonal jía, en el recreo con to' las menores, en esa escuela me cogía hasta con los maricones, me chequearon la mochila, encontrán una gilepa, un par de cuchillo, cigarrillo y comodia condones. Te saco a tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal. Ah. Te saco a tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal. Dejad. Yo me fumo un tabaco y te lo meto a lo loco, dame el culo, dame el chapa, pero también dame el toto. Te monté en el 115 y salaba tronco, tronco, te mandé a hacer la nalga y tú te sacaste la loto. Yo voy a ver si es verdad que tú eres bella y putona. Cuando ya no se me pare, te guardas con el de goma. En el piso, en la cama, en el techo, en la loma. Si yo no te lo mato, entonces te lo meto en troma. Tú te pides malo, por eso es que yo la chaco. Cuando yo me fumo un troco, cuando yo me vuelvo loco. Yo tengo un novio que es mujeriego, me cojo todo, lo cuero con él. Y tengo un padre que se empatilla y se tranca en la cabaña con su mujer. Una mañana de cincadera, la invito a fumar we. Cuando le subió la nota, le dio la gota y gritaba así. Chicotún para cada punto. Chicotún para cada punto. Chicotún para cada punto. ¡TutumTazo! 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 Me gusta tu tonje, me gusta tu culazo. Me dicen que no me pasa, no me pasa, no me pasa, no me pasa. Unidad mobil, el manda new edition. al paso, meto los pies la cabeza y los brazos. 어�ọi muουνado日 cool dice imani da пол la cara y parece queétcriptions a casa la cara que el tio nale mori king mori king mori king mori king Un culo pendeció, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido, dándome a M como Neo Un culo pendeció, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido, dándome a M como Neo Un culo pendeció, me dice mami, tú eso es mío Ya le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera Por eso le digo chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu Pamela chuchu, 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 pamela chuchu. duro y fuerte con la fuerza de Pegaso, en la cama ella no quiere bagaso, y que le entra fotazo, despegale los brazos, no te va a busco un caso, a ella le fascina que le carguen hasta brazos, despegale los brazos, no te va a busco un caso, a ella le dice, ah, ah, tú eres mía, yo sé, y me gusta tu piloneo, y con el malo que te da tu cintureo, eh, sí, 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 cintureo, eh, flaco que estoy, pero tampoco soy feo, no creas que va de robo si me roben un teteo, eh, sí, cintureo, eh, sí, cintureo, cinture-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Eh, no vengkö, si no la me di cuenta Ésta no, ésta sí, ésta no Ésta sí, ésta no, ésta sí, ésta sí Ésta sí, ésta sí, ésta sí ¿Qué es esta fiesta? Que no falte mi coro con ti La boca es la mesa Agarrame, que estoy malo Agarrame, que estoy malo Y esa patilla Para que estoy en la silla Para que se vuelva loco y mueva las gotillas Y esa patilla Para que estoy en la silla Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Unidad Móvil, el PANDA UN EDITION DJ PAULO Pidiendo a la chapa mami tato El corito contigo a mi me ha cutao La mujer de mi vida a la que yo he mamao Tu eres la mujer que mamao Nunca me ha pegao los dientes Tamaná La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá La mamá de 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 la mamá Mambo Chapa Doggy Star No te canses ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada Contra la chapa Pa' hacerle Ranky Pecan King Can ¿Y qué fue? No hiciste nada Contra la chapa Pa' hacerle Ranky Pecan King Can Vamos Chapa Doggy Star Esto es el Zip pues and the free Go, 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 go Go, 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 go. Entro bajo un ritmo contagioso, aplaude, goza, pues no hay nada peligroso, canto hip hopper en que aunque ahora sea el único, calma, calma, que no es pan del público, papo. Con la introducción, con emoción en esta canción es el boom de la guira y la tambora y todo va bien hasta ahora. ¡Hey! ¡Ho! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Y aunque no sea de los cabrosos, te veré muy revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos Ventura ¡Ajá, pero con Coco! La Coco, la roca, pero no te vuelvas loco Esto es mi party over there, over here Y aquí yo ¡Hey, hey! ¡Es hora de bailar! ¡Todo el mundo en pie! ¡Hey, hey! ¡Es hora de bailar! ¡Eso sabe que hay que! ¡Hey, hey! ¡Es hora de bailar! ¡Ven y vamos a ver! ¡Hey, hey! ¡Es hora de bailar! ¡Quickity ho! ¡Ah! Ahora yo de ti me río y grito ¡Ja, ja, ja! Sandy Papo con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito ¡Fuiste tú la que llamaste! Goceaste, hiciste señas, pitaste y arriesgaste Y jugaste, te aportaste a Sandy Papo Bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el cipapo y Sandy en silla tú gozaste Que no bailaba bueno, ya tú empezaste Y con mi ritmo sin querer ya comenzaste Y aquí estoy yo, que pasa aquí yo Esto es Tensi Papo y Sandy en silla ¡Hey, hey! ¡Es hora de bailar! ¡Todo el mundo en el pie! ¡Hey, hey! ¡Es hora de bailar! ¡Esto sabe que hay que! ¡Hey, hey! ¡Es hora de bailar! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Es hora de bailar! ¡Muévete! 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 Caliente en esta fiesta Caliente en esta fiesta Caliente en las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en las mujeres ¡Ruay cómo se mueve! Esa chica cómo se mueve La cintura cómo la mueve Me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, qué chula Me gusta cómo mueve su cintura Don't stop, give it up Pass them up, llame más Más calor, más sabor Con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana a esa jeva? ¿Quién le gana a esa jeva? ¡Hey, no! Yo no me atrevo Tiene candela ¡Tiene candela! Y si te pasas te quema Aunque tú no quieras te quema ¡Ay, qué buena está! Esa jeva Cómo se menea Pero qué, 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 cómo se menea Pero qué, 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 cómo se menea ¡Hey! En esta fiesta Caliente en las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Merengue, hip-hop, back again Como el mágico Matic One M-A-G-A-C-G-U-A-N Música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies, don't let me go En Puerto Rico Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York Pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito Para cruzar el puente No necesito Julio Para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Eso, Eric, Johnny Las quiero todas Está pegado Porque la música está de moda Los hombres con el M-Mujeres con el Magic One y Proyecto 1 Está pegado 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 Yo soy que te gustó Te gustó Unidad móvil El Panda El Panda New Edition Está pegado Estaba 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 pegado Y la gente dice que no ha visto nada, y una de esas chicas era mi hermana. Menuda tragedia la que está pasando, ahora la gente no se calva ni soñando. Tú vives con un sueño y no lo terminas, porque los delincuentes te quitan la vida. Ahora ese chico no tiene familia, porque le arrancaron lo que él más quería. Vivía todo el día y la noche llorando, tratando de tomarse la justicia en su mano. No, 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 no lo puedo creer, que una de esas chicas era mi hermana. Ella me hizo creer, que me amaba, y era mentira. Nunca me amó, ella me engañó, maldigo la adoran. Explótate Paulino Quiero llorar, porque me acostumbraste a ti, ahora estoy llorando por ti, me dejaste solo mi amor, quiero morirme, odio este mundo sin ti. Mientras tú te la pasan las calles, divirtiéndote con tus amigos, yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti. Mientras tú te la pasan las calles, divirtiéndote con tus amigos, yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti. Apoyosos, tu camarón, yes, digo yo. Que ganas estoy pagando, el haber traicionado, el amor que me daban por una locura, que estúpido fui. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo, con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te he olvidado. Que te extrañan mis manos, que muero de ganas, por volverte a besar. En las noches despierto, gritando tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que otro hombre, te estarás entregando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar. De rodillas te pido. Unidad Móvil, el panda, New Edition. Explótate Paulinho. Al darme cuenta que eres una tirana, me enamoré y el destino me engañó. Habiendo tantas mujeres en el mundo, tenía que ser tu única desesperación. Me diste el corazón, yo me lo diste herido, tu amor te engañó, y tú engañaste al mío. Porque eres tan tirana, con el que sabe amarte, debías de matarme para ya olvidarte. Porque tenía que ser tan tirana, tirana ya no más, mi pobre corazón ya no te aguanta más. Mi pobre corazón, ya no te aguanta más. Música 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 A través del tiempo he venido estudiando que hablan del amor. Música Dice que es la gloria, que es un don divino, que lo impuso Dios. Y yo me pregunto si eso es tan hermoso, porque tengo que sufrir. Música Si yo te amo tanto, dime las razones, por qué no me amas a mí. Música Si yo entrego el alma en cada beso que doy, por qué me traicionas. Música ¿Será que la vida no guardo para mí, un amor verdadero? Música A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo. Música Música Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti. Música Música No puedo negarle el deseo, le diré que sí. Música Lucharé con las armas que sean para conquistarte. Música Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte. Música Apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes. Música Ametrallaré tu piel con mis caricias. Música Bombardeando tu corazón con palabras bonitas. Música Dispararé balas de claveles y misiles de rosas. Música Venceré y verás que al final serás mi esposa. Música Dispararé balas de claveles y misiles de rosas. Música Venceré y verás que al final serás mi esposa. Música Venceré y verás que al final serás mi esposa. Música 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 En un minuto, tú escucharás Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, di que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se camina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? Te voy a hacer sin ti al despertar Mis manos apretarás a tu ausencia Te voy a hacer sin ti, mi amor Si te vas Si te preguntan si andamos juntos Dile a todos que soy amigo y punto Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy nada seguro Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos juzguen si quieren Y vamos nosotros Que al dolor en el aire Que inventen historias Si aprendimos a amarnos ¿Qué importa? ¿Qué importa? Siento mis manos recorrer poco a poco tu cuerpo Siento tu piel y mi piel quemándose por dentro Siento el corazón vibrar cuando respiro tu aliento Tu boca pegada a mi boca en un choque violento Siento gotas de sudor bajando por mi cuerpo Siento que se agotan mis puertas en un ciento por ciento Y estalla mi piel en pedazos al final del encuentro Y me entregó por completo al cansancio recostado en tu pecho Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Que las puertas del cielo se abren cuando entro en tu cuerpo Siento que se llena mi ser y me quiero perder en el tiempo Siento que contigo yo encuentro la paz cada vez que me entrego Y no estoy acabando de amar cuando empiezo de nuevo Y arañando el placer te convierto en la piel de tu cuerpo Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Unidad móvil, el panda, New Edition Mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Es que me invade el placer cuando yo siento tu piel y mi piel Como se queman por dentro Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Que las puertas del cielo se abren cada vez que entro en tu cuerpo Y por eso me estremezco Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Y si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no están llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento Y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte De otra vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte De una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Tanto tiempo que he tratado Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento y no lo logro, yo no sé que tú me chantes Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días, cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Llena todo por saber cuál es el truco, el secretico, ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo a ti Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé Dame tu truquito, tu secretico Son al almacené, falamé, paní, samán No te déjoco Ei, yo, edzioke esándono, fula, edzioke esándono Educación, mi fula, Educación Educación, mi fula, Educación I come to teach your right hand, me na go teach your wrong The A for the action, I'm B for the man I see if I the chicken with the Long, young, and D for the Lobe me be vali, but I don't know what love me be van Lelelele, bebe vali, yeah I love me be vali, no, love me be vali Me love me be van, lelelele, bebe vali Yeah, I love me bando What me do, my vali con gal, they call me be vali Lelele, bebe vali, yeah Yo to mi yo, help me be vali, no, I love me 來說toК Codlesiuiut me a godless youut Codlesiuiut زlo Codlesiut Codlesiuiut Codlesiuiut Codlesiut ¡Gracias! Managed to save a little bit of money We won't have to drive too far Just across the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast, so fed like I was drunk City lights lay out the force And your arms felt nice around my shore And I, I had a feeling that I belong I, I had a feeling I could be someone Be someone, be someone Now all conscious people And all conscious youth and youth I want you to listen me And also follow me Come down In the uptown massive are you ready I, 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 I go lake on the shot And all the guy on the boat Of the downtown massive are you ready I, 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 I. ¡Suscríbete! 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 Con dem de girli inna ya life dem big girl misery Don't just stay at that de me go a hola Come it's right Burn down, no be here All the main praise Stay down under the blame La da All the one fuck I speak on when they fuck on All the people were dancin' When the rubber dub it start to play When the champion it start to play When the rubber dub it start to play Call ya gold Call ya gold Call ya gold, call ya gold, call ya gold Up to home is in that big and them gold Down to home is in that big and them Watch this What a jill with a body and nobody that Two jill with a body and nobody that Half out somebody and nobody that Tell ya tin out and look bad and nobody that Some galla ala see them Funt a maga like chicken bag It's a better to see you So dandy waga waga fuck Come on my baby Come on my baby Home Home How we back home To my baby How we back home There's no if or maybe Sometimes when the roads get slowly Don't you need a friend Someone that you can depend on To the very end I don't think I will ever love you game I don't think I will ever have you game I don't think I will ever have you game ¡Suscríbete al canal! 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 La tribón y mande, huela, huela, huela Ponsante, mande, huela, 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 huela Huela, 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 huela Ute me falde la martini, huela, huela Lolita, Lolita belle pomme, Lolita concaressée Lolita, Lolita sérique, j'enterré méo Lolita, ou trahi-moué Lolita sérique, j'enterré méo Lolita, allo pegui, kipapam, kipapam Yojou faut le rencontrer Lolita sérique Lolita Comprendre ça, l'est pas belle, l'est pas douce Lolita J'aime ta brûlée si elle Lolita Où te consacrèbe, où te consacrèbe, où te consacrèbe, où te consacrèbe, Lolita Lolita Mais pour qui ça m'a l'aimé, pour qui ça m'a l'aimé, pour qui ça m'a l'aimé, Lolita 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 sérique, j'enterré méo Lolita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Unidad Mobile El Panda Niño Edition ¡Gracias! DJ Paolo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!